La propuesta ya está en el Tribunal de la Libre Competencia. Nos referimos a la construcción de un nuevo puerto de carga para esta región. Ese organismo se da un plazo frecuente de unos ocho meses para efectuar el estudio y análisis, aunque en esta ocasión se espera que el tiempo sea menor, ya que la presentación hecha es similar a la de otros puertos en el país. Un estudio de abogados que nos preparó esto es también el que preparó en el caso de San Antonio y también estuvo en la contraparte en la empresa que se lo adjudicó en otro contrato. Entonces sabe muy bien cuál es el mecanismo y cuáles son las funciones que revisa el Tribunal de la Libre Competencia, por lo tanto nosotros estimamos que esto va a pasar muy rápido en el tribunal. El proyecto se expuso ante autoridades regionales, comunales y empresarios de la zona, respirándose un área de buena acogida a la iniciativa, ya que incluso se despejaron dudas. A ver, que una ciudad como Portomón, una ciudad puerto, necesita buenos puertos, eso es una realidad. Que también se saque la carga del centro de la ciudad, también es beneficioso para la ciudad. Que se aproveche ese espacio, esas hectáreas, en un proyecto inmobiliario, en un terminal de cruceros de turismo, eso también sería positivo. Exactamente. El Estado no invierte en puertos. El Estado lo que hace son los estudios pertinentes, los mejores lugares, las mejores locaciones y presenta unas alternativas de propuestas. Son los privados los llamados a hacer el estudio, analizar, a evaluar la alternativa y hacer una oferta como cualquier concesión. Una vez que el proyecto salga del tribunal, se preparan las bases y se hace la licitación, que está presupuestada para el segundo semestre del año 2013. La construcción entonces de esta mega obra, emplazada en el sector de Punta Manitado, se iniciaría el año 2014, considerando el hecho que no son necesarias explotaciones y que el camino de acceso que tendrá la instalación pasa por terreno de un particular quien estaría dispuesto incluso a donar una faja del sitio.